queridas y queridos estudiantes de primero medio esto es el resumen en menos de un minuto ustedes tuvieron que primero encontrar y recordar su primera mentira y contarla al resto del curso a la vez que tenían que escribirla luego de eso tenían que hacer una lista con los objetos que ahí salieron de ese relato número 3 ustedes estuvieron posteriormente en otra clase tener que escribir que es lo que sintieron al momento de recordar esa primera mentira se acuerdan y eso era también con un poquito de ficción o sea ponerle un poquito de color de dramatismo cierto desde el lado del teatro y ahora viene una cuarta cosa que es lo más interesante y entretenido que tiene que ver con conjugar estos tres elementos y ustedes empezar a cranear a pensar una propuesta escénica virtual para la siguiente clase lo haremos durante como desarrollo durante esa clase pero es bueno que lo vayan pensando porque al final de la misma vamos a tener una pequeña presentación así que vamos preparándonos para retomar después de fiestas patrias y nos vemos muy muy pronto trabajo individual con nota con todo sino para qué chao